Hola amigos de Vidas en Red que no grabo vídeos si es que después del asunto de la Euskal se ve que ya me hinché a grabar vídeos bueno, que cosas os comento poca cosa, estoy de vacaciones estoy haciendo cosas que no hago nunca como por ejemplo jugar no soy nada pero nada jugón voy a quitar el ventilador por si hace ruido aunque me veáis sudar como un pollo no soy de jugar porque el poco tiempo que tengo lo prefiero invertir en leer y crear contenidos crear mi podcast, mi blog, crear mis vídeos y sinceramente me queda poco tiempo para jugar y eso que tengo en la Play 3 estos días de vacaciones he actualizado la Play 3 me he descargado demos y una cosa que hice en la Euskal es que me creé una cuenta de Steam que no tenía e intenté jugar al Dota 2 con el MacBook Pro pero el MacBook Pro, aunque cumple los requisitos se ve que el disco duro está creo que bastante fragmentado no sé creo que necesita una puesta a punto y hablando de puesta a punto pues una de las cosas que he querido poner a punto desde el principio es el Samsung este es el Samsung Series 5 un Ultrabook super delgadito muy 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 delgadito es un terminal que combina lo que es fibra de carbono por aquí perdón, fibra de carbono por aquí y aluminio o sea, una mezcla, aunque el color es el mismo pues hoy me compré un destornillador en un chino viva los chinos, viva China un destornillador de estrella y me dediqué a jugar vamos a ver qué tal abrí la parte de atrás del MacBook Pro abrí la parte de atrás del Samsung terminé el Samsung y hice un encargo de memoria RAM el Samsung este es el Samsung Series 5 tiene un Core i3 tiene 4 GB de RAM la RAM que tiene la tiene soldada es decir, es una RAM que no puedes sustituir y tiene una ranura adicional para que puedas añadir memoria RAM así que lo que he hecho es comprar en Amazon un módulo de memoria RAM de 8 GB a 1600 un módulo de 204 pines creo que es el modelo de la marca Corsair Corsair y espero que bueno, la máquina ya va bien pero tengo un amigo que tiene el mismo modelo y y ha conseguido que le vaya mucho mejor es curioso porque tuve que hacer una buena búsqueda en internet del modelo del portátil que viene en la parte de atrás para saber exactamente qué tipo de memoria utilizaba y a ver si me iba a dar algún problema la pregunta que tengo bueno, es que el MacBook Pro también quiero actualizarlo él tiene dos ranuras para memoria SIM o sea, teóricamente admite un máximo de 16 GB Apple dice que no que 8 GB máximo pero la gente le ha metido más RAM y admite hasta hasta 16 GB hay una aplicación para Mac OS que se llama MacTracker que te permite saber toda la información de tu de tu equipo es muy útil y bueno, con eso es sabido el tipo de RAM lo que me gustaría saber es si admite memoria RAM de 1600 y así le metería dos de 8 GB 16 GB estoy súper satisfecho con el MacBook Pro mirad que algunos me han calificado de anti-Apple lo cual es falso porque tengo un iPad tengo todo de Mac de Apple Apple vamos a hablar con propiedad y el MacBook Pro es el mejor portátil que he tenido nunca nunca la mejor autonomía de batería mejor diseño y los mejores detalles teclado retroiluminado la cámara frontal que fijaros el Samsung se supone que tiene una cámara HD a 1,3 megapíxeles bueno pues el MacBook Pro que tiene más de 3 años tiene una cámara con una calidad increíble está súper optimizado con sus modestos 4 GB edito vídeo y ni se despeina estoy encantado con él grabo los podcasts con Audio High Jack Pro la verdad la mejor compra renovar el MacBook Pro realmente me compraría un MacBook Pro nuevo pero creo que todavía puedo estirar la vida útil y con una pequeña inversión de 100 euros puedo incrementar dramáticamente la memoria RAM es un Core 2 Duo creo que es lo que tiene con una tarjeta GeForce GeForce 256 MB creo que tiene o sea que realmente estoy muy muy contento con él me va fenomenal bueno pues son las cosas que uno hace en verano que se dedica a romperse la cabeza a jugar juegos Steam estoy jugando con el Half-Life 2 que ya es antiguo ya es antiguo y me está dando dolores de cabeza en qué hora me lo compré me lo compré baratito me costó yo no sé si menos de 5 euros pero bueno lo entretengo ahora tengo tiempo ahora es cuando puedo jugar luego el resto los 11 meses restantes olvídate de jugar a otra cosa que no sea un juego en el móvil y bueno pues esta es la situación de Vidas en Red en verano un saludo a todos y hasta pronto amigos